Un helicóptero militar de las fuerzas de autodefensa de Japón se estrelló hoy, cerca de un jardín de infancia en una zona residencial de la prefectura de Saga, en el suroeste del país, causando la muerte del piloto, heridas al copiloto y a una niña que se encontraba en tierra. El aparato de ataque, un Boeing A-64, perteneciente a una base en la prefectura de Kumamoto, se estrelló sobre una casa de dos pisos en la ciudad de Kanzaki, en Saga, durante un vuelo de prueba, informó el Ministerio de Defensa, citado por la agencia de noticias Yodo. Una niña de 11 años sufrió lesiones en la rodilla cuando huyó de la casa, que se incendió como resultado de la caída del helicóptero, que se incorporó a las fuerzas de autodefensa en 2005 y mide unos 18 metros. Imágenes aéreas captadas por la cadena de televisión NHK mostraban a un equipo de bomberos intentando sofocar el fuego en una vivienda envuelta en humo negro. El ministro japonés de defensa, Itsunori Onodera, indicó que de momento se desconocen las causas del accidente, pero ordenó que los otros 12 helicópteros permanezcan en tierra para ser inspeccionados. La isla de Okinawa alberga más del 70% de las instalaciones militares de Estados Unidos en Japón y más de la mitad de los cerca de 48.000 soldados estadounidenses en este país. ¡Gracias!